Con este máster queremos trabajar la visión social de la educación, no nos centramos en elementos curriculares sino en el análisis social que hay en torno al fenómeno educativo y a partir de ese análisis elementos vinculados con intervención socioeducativa. El máster tiene un tronco común, una parte inicial común centrada sobre todo en esta visión social, en este análisis sociológico y luego se organiza en dos itinerarios, uno vinculado con la mediación como herramienta de intervención socioeducativa y otro vinculado con el ámbito de infancia, adolescencia y juventud. En el máster participan estudiantes con diferentes procedencias, por un lado tenemos estudiantes de diferentes grados, el grado de pedagogía y educación social con un protagonismo importante, del grado en magisterio y luego tenemos un tercio de estudiantes que vienen de otras titulaciones, titulaciones de arte dramático y bellas artes, titulaciones de políticas, criminología, trabajo social, psicología. Esta diversidad de perfiles le da una riqueza especial al grupo de estudiantes y permite trabajar de una forma muy constructiva. Hay otro elemento de diversidad y es la procedencia territorial, tenemos estudiantes de comunidad valenciana, estudiantes del resto del estado y luego estudiantes que vienen también de fuera de España. Esta diversidad añade un elemento de riqueza porque permite conocer cómo están organizadas las titulaciones de educación, cómo se organiza la intervención socioeducativa, qué ámbitos de trabajo, qué ámbitos de análisis político hay y conocer un poquito todos estos ámbitos desde diferentes contextos. Se aprende mucho con las asignaturas pero se aprende tanto o más con el grupo de estudiantes. Se genera una dinámica de colaboración y de enriquecimiento mutuo que desde mi punto de vista es uno de los puntos fuertes del máster. El máster es una herramienta que a mí me ha permitido tener una lectura del mundo social y cultural y educativa perfecta para mi futuro laboral. Por otro lado también ha generado una red de apoyo entre las compañeras que me ha facilitado mucho más tener contactos de cara al futuro y tejer redes con personas con afinidades similares a las mías. El máster tiene también las parte de las prácticas externas y el trabajo final de máster. Son dos asignaturas fundamentales que ayudan a cerrar el círculo y a abordar la intervención específica en entidades y una investigación, un inicio de investigación o de un conocimiento más en profundidad sobre un ámbito o una temática de la mano de una tutora o un tutor de TFM que acompaña este proceso de profundización. Aunque no es obligatorio aconsejamos que el trabajo final de máster y las prácticas estén vinculadas porque esto ayuda a profundizar de una forma coherente en un tema. No es un máster profesionalizador, no es un máster con una salida marcada, pero sí es un máster que abre puertas tanto en el ámbito de infancia y adolescencia como en el ámbito de mediación, incluso desde esa perspectiva social en todo lo que son las entidades del tercer sector. Hay una parte del estudiantado que viene de magisterio y que va a estar trabajando en los puestos de trabajo vinculados con su formación de grado, pero desde el análisis social que permite el haber desarrollado el máster.